¿Quiere primar en el partido para que Orwell Radio retorne con un resultado positivo a Bolivia? Bueno, creo que venimos con la mentalidad de sumar. Creo que hay algo muy a favor que tiene que ir de la mano del resultado después, que es el buen juego. Estamos jugando muy bien y creo que de esa manera estaríamos más cerca de sumar. Hay que ser inteligentes, el equipo que salga, los 11 que salgan, los responsables van a tener que dar el máximo. Y creo que trabajamos muy bien pensando en todos los recaudos que tenemos que tomar para enfrentar semejante rival y más de visitante, con toda la historia que atrae. Consulta de Marco Sarabia del Crack. ¿Un empate colmaría sus expectativas? ¿Un minuto 95 del segundo? Sí, pero venimos a sumar desde a tres. El equipo está bien, hemos visto que el rival tiene algunas falencias. Vamos a tratar de explotarla para beneficio nuestro. Y bueno, el equipo que pongamos va a tratar de hacer eso. Álvaro Funes, de los dueños de la pelota. ¿En qué porcentaje del equipo va asimilando su idea de juego y cuánto pudo avanzar en ello en estos días? Mirá, eso de la idea es relativo, ¿no? Porque una cosa es lo que uno pregona de atacar, de buscar, de tratar de doblegar al rival, de ser superior, de tener la pelota, de mandar en cancha, y eso va más allá del sistema. Se dio la casualidad que estamos repitiendo un sistema, llamarlo madre, desde el inicio, pero eso no tiene nada que ver con mi idea, sino la idea va en otro lado, ¿no? En que los intérpretes que pongamos traten de buscar siempre la alternativa de ganar los partidos. Paulo Apaza de La Razón. ¿Cómo están los jugadores luego del trajín de viajes y partidos seguidos? No, bien, bien. Esto recién comienza. Nosotros hace 12 días que estamos acá y la verdad que están muy bien, con mucha predisposición. Hubo un gran cambio en ellos, en las ganas, en la actitud, en el esfuerzo diario, porque estaban muy mal físicamente y la verdad que están volviendo a ser ese equipo que uno había dejado en diciembre. Profe, Luis Moreno, zona mixta. ¿Qué sabe del rival y cómo poder hacerle daño a Olimpia? Bueno, sí, sabemos mucho de lo que arrancó este año. Sabemos que hubo un cambio de entrenador y agarró Orteman. Sabemos que es un rival de historia, copero, con mucho prestigio internacional. Y bueno, vamos a tratar de tomar todos los recaudos. Sabemos que tienen algunos problemas en el armado, pero tienen un sistema madre, ¿no? Que puede ser que se repita y estar atentos a cada detalle de ellos, de que no nos lastimen. Y bueno, tratar de volcar nuestra idea y tratar de ganar el partido. Para Marcialo González, profe, ¿cómo contrarrestar la remitida que profundará Olimpia? ¿Qué tan importantes serán los primeros 15 minutos del partido para manejar todo el resto del partido? Sí, mirá, los primeros 15, 20 de los primeros tiempos en Copa Libertadores son difíciles. Se te vienen los equipos, te acosan, te apretan. Nosotros lo hicimos con Inter 20, 25, así que esperamos un equipo que nos venga a tratar de apretar arriba y sacarnos las pelotas, volcar gente en ataque. Por historia y por fortaleza del equipo, tienen mucha gente con capacidad en el cabezazo, así que vamos a tomar muchos recaudos en eso. Pero bueno, estamos preparados, sabemos que es un rival difícil, una historia muy dura. Cada fecha que pasa en la Copa Libertadores nadie la tiene fácil en ningún grupo, así que a dar pelea.